Se echaron a los del equipo Gracias No, no, Marlos, así se juega Vale muchísimo a la gente la pena que se compren el multi para calentar Que tal me siento volando, güey Venga ¡Vámonos! ¡Huevos! Hola gente, si no es un nuevo video Por esta ocasión les tengo un arma que hace bastante tiempo no traía y es la famosa Lappa Un subfusil que está pasando mucho por desapercibido, al igual que los de Modern Warfare Pero que cada vez se está acercando más al podio de los mejores subfusiles La clase que hice fue la siguiente y dentro de lo que cabe es sin problemas de los mejores Ahora mismo con ep5 y lotes enerfiadas le da pasos a su fusil, le puede brillar con luz propia Y entre los apartados buenos que tiene es que es muy rápida, útil para los que les gusta ser agresivos y también cuenta con un uso para matar relativamente rápido y que con la actual nerf a la World Warfare puede ser aún más competente puesto que ya no tendrá tanta competencia como antes Cabe destacar que también es relativamente fácil de controlar aunque para estanchas medias podrá causarte problemas y ni se llegue para largas distancias Básicamente su fusil Lappa es la definición de un monstruo fusil para cortas y medias y en el aspecto negativo es que este tipo para recargar es muy alto, incluso usando los cargadores rápidos, pero por lo demás es bastante bueno Si aún no le han dado la oportunidad se los recomiendo bastante y me gustaría ver sus opiniones ya que como les repito, podrá ser más competitivo ahora debido al nerf de la World Warfare Por lo que gente, los dejo con el resto del video y mañana nos veríamos en un directo jugando donde no hubo reviv Por lo que nos vemos en la próxima Hasta luego Venga, hasta tu madre, güey Con bazooka, güey Qué putoski, güey Casi me aventó todo el equipo yo, güey Me parece que se aventó A ver, me gustaría agarrar la cajita, güey No se siente tan nerfeada la C-58, sí se siente el protesto inicial Mira, no más, güey Quiero dinero, güey, para comprar mi caja, güey No más nunca te encontré el texto, o sea, como el guión bajo Reaper, güey Esa es la planta de mero bajo Toma, güey Están acá Y los demás están por fuera Lo que gusta del Tundra es la mira, güey Ese puntito no me, 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 me disgusta bastante, güey Viene por la izquierda Me disgusta muchísimo, güey Ahí, esto es tu compa, güey ¡Oh, perro! ¡Cospite centrando al área! ¡Atención! ¡Undas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Con madre! ¡Sólo quedas tú! ¡Acábalos bien! ¡Venga, los dos! ¡Qué bonito, gente! ¡Qué bonito! Aquí hay que jugar mucho con... ¡Uy, güey! ¡Vamos! ¡Estamos entre los mejores índios! ¡Excelente! ¡Sólo quedas tú! ¡Habien de los dos te matarán tan fácilmente! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas partidas Buenas partidas Venga Espero que no hay tienda Aquí arriba no hay nadie Ahí estaba Otro que Putovski Sería el mismo que me topé hace unos días Vale Abajo Movimiento ¡Están disparando! ¡Para! ¡Para! ¡No! Creo que ha traído Ah Súmate Objetivo marcado, envíenlo Aquí Fenix 3, ataca el camino Estamos en la zona segura ¡Soldado enemigo cerca! ¡Están disparando! ¿Qué lo mató, güey? Qué reflejo es el del equipo, eh ¡Están disparando! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Costos ajustados en las estaciones de Fuministro! ¡Está disparando! está batido pero batido muerto allá están nada más que un equipo podemos agarrar falta para trajer un poquito más y tener amplificado parece que todos están gusteados salvo uno o no dos que no están gusteados faltan algunos reagrópense en la zona segura lo que no me gusta a ver desapareció el contrato creo que no fue una buena idea haberles dejado cambiando de posición te puedes ir por aquí no no vengas conmigo no, esperemos al lado un saludo un saludo un saludo al lado ante el lugar objetivo hacia arriba Pasemos al lugar objetivo Detengo Este, amigo, it's right Debería estar por la derecha, güey Ah, no Listo Listo Oh, my, güey Qué buen tiro, güey GG Oh, mami, yo te digo a ti, ven aquí Si no te gusta, entonces yo voy por ti Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí ¡Gracias!